Así, así. Ok, sí, sí, nos escuchan perfecto, la gente está así, sí, sí, ja, ja, uuuuuh. Bien, ok. ¿Qué vas a manejar? ¿Cómo pueden tomar sesos así? Bueno, porque estoy de viaje. Pero solo, o sea. Yo Medellín soy un tipo correcto. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? Está suave, está suave. No, no. A mí no me gusta eso solo. O sea, como a miel. ¿Y es tequila? Sí, tequila. ¿A miel o a miel? A miel. No, a miel es súper rico. El admira. Bueno, bueno. Este, falta un muñeco. Ahí, epa, epa. Ya, ya, comencemos. A ver, Pepe, ¿qué nos tienes el día de hoy? Vimos en Colombia y terminamos en México. Sí, eso está muy raro, hermanos. Yo lo estaba pensando hoy. Yo lo estaba pensando hoy. Como que en Colombia nunca nos vimos una vez. Sí, una vez, sí. Y quiero hablar de esa vez que nos vimos. Y quiero hablar de esa vez que nos vimos más adelante. Y ya, no nos vimos más nunca. ¿Ustedes nunca van a Medellín? No, sí. Ah, no. ¿O nunca a Medellín? Ah, no, en Barranquilla. Es que, marico, ¿qué hay para hacer en Barranquilla? Un culo. Eh, Medellín, se pasa cabrón. ¿Ustedes han parchado por Medellín? Normal. Sí. Tengo una historia con Yuri una vez. Que fueron a Medellín. Y ella era menor de edad. ¡Ay, güeputa! Tú no estabas ahí, mi amor. No, pero yo estaba aquí, te mato. No, pero yo estaba aquí, te mato. Que tú, pinche pepe, lo voy a hacer. Fue una discoteca gay. Ajá, tú estabas, tú. No fue discoteca gay, fue una discoteca normal. No, no era gay. No, pero después yo le tuve que prestar mi cédula para que entrara a la discoteca gay. Pero eso fue ya como después de los dos días. Sí, fue en otro día. Las discotecas gay son buenas. A mí me gustan. No, marica, eso ya pasa con la rechera, hijueputa. ¿Cula rechera? ¿Estamos en vivo? Sí, ya nos están escuchando. Ok, yo que las estoy conociendo ahorita, vamos a comenzar con ustedes, ¿cómo están? Ah, tú no estás, tú no vas a preguntar. Los dos, los dos, los dos, los dos tenemos, las preguntas las hicimos entre los dos, las tenemos ambos en los teléfonos y vamos a hacer la intro. Ok, bien y tú. Haz el intro para comenzar aquí. ¿Qué es lo que mi gente, cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Confesiones. El día de hoy estamos con estas dos súper invitadas, con Valeria y con Yuri. ¿Cómo están el día de hoy? Fino, todo bien. Y aparte nos acompaña mi mejor amigo, el señor judío Alan Whittles. ¿Cómo te sientes de que Kanye dijo eso de los judíos? Qué feo, ¿verdad? Qué feo, de verdad. Y yo lo amo, pero ya, como que ustedes vieron eso. ¿En serio eres judío? Sí. ¿Eres judío? Yo soy un judío pecador, como cochino, tengo tatuaje, o sea, segregado de la religión. ¿Saben quién es Kanye? Sí. Kanye, que es una de las figuras de la moda más grande del mundo en este momento, lo acaba de soltar Valenciaga, lo acaba de soltar Adidas, que con todo lo que hizo Yeezy, lo acaba de soltar Gap porque lanzó unos comentarios antisemitas. El antisemitismo es antijudío, que los judíos no deberían existir, pues. Y que si se encontraba uno en la calle, lo iba a... O sea, lanzando comentarios flow 1940 de que hay que exterminar a los judíos, me entiendo. Pero, ¿realmente el tipo está loco desde que terminó con Kim Kardashian? No, es que imagínate que te deje Kim Kardashian quedas loco de uno. Oye, gracias por esa suscripción. Ok, vamos. Comencemos. Vamos a comenzar. Yo que no las conozco, para conocerlas, que Pepe seguro tampoco sabe esto, que cuenten también un poquito su historia individual antes de todo lo que les está pasando, o antes de que existiera el mundo de las redes sociales. Antes de las redes. ¿Quiénes eran ustedes de niñas? ¿Quién quiere comenzar? ¿De dónde salieron? ¿De dónde provienen? Tú, tú, tú. De un pueblo. Tú provienes de un pueblo. De la Guaira. De la Guaira. Ah, ¿tú eres de Venezuela? Sí. Es que yo escuché el coño de la madre ahorita, pero el coño, yo dije, bueno. Sí, yo vengo a la Guaira. Estudiaba bachillerato y hasta ahí quedé. ¿Qué edad tienes? 18. Naciste en... 2004. 2006. Es matemática. No, yo... 2005. ¡Dos mil chico! 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 ¡Mierda! Es una bebé. Ok. Entonces, ¿tienes hermanos? Sí, dos hermanos mayores. Dos hermanas mayores. ¿Cómo es tu relación con tus hermanas? X normal. Normal. ¿Una relación de hermanas normal? Sí. Bueno, también estás joven. Yo siento que los hermanos, conforme pasa el tiempo, es que se van como... Sí. Oigan, ¿cuántos años tienen tus hermanas? No, ya casi veintisiete y la otra veintisiete. Claro. Son con hijos y vainas, ya tienen familia. ¿Cómo es que se dice? Otra generación. ¡Otra generación! No, es que yo ahorita escuché dos mil cuatro. Yo conozco a una jeva y me dice dos mil cuatro. ¡Hablamos nunca! ¡Ey, ey! ¿Qué tienes tú? Veintitrés, pero es que hay una diferencia. Ella tiene veintiuno. Claro, somos la misma generación. O sea, ¿tú naciste? Ok, vamos ahora contigo. Dos mil uno, ¿no? ¿Tú naciste en el dos mil uno? Sí, yo nací en el dos mil uno. Ah, tú eres más contemporánea. Sí. Fíjate tú. ¿Y dónde naciste? Yo nací en Medellín. ¡Medellín! ¡Tú eres paisa! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¿Dónde naciste, mi amor? Yo nací en Medellín, Colombia. Sí, mi amor. Eso, me encanta cómo suena. ¿Dónde naciste, mi amor? No, no, no. ¿Estás mintiendo, verdad? Sí. ¿Dónde naciste? Nací en Ecuador, Guayaquil. ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Tú eres ecuatoriana? Sí, soy ecuatoriana. ¿Y a qué edad pasaste a Colombia? Como al año. Ah, o sea. Sí, eres más colombiana. Yo se agradecían haber nacido en otro país porque uno queda como, ¡Coño, eres de otro país! ¿No? Pero me crié en Colombia. O sea, yo me crié en Medellín, luego en Cartagena, luego en Neybal, luego en Montería. ¿Cuándo yo te conocí, estabas viviendo en Medellín? En Montería. En Montería. Barranquilla, no, ya. Si no hay nada que hacer en Barranquilla, es Montería. Ah, sí, 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 verdad, verdad. Ilústrenme qué es Montería. Papi, a ocho horas de Medellín en carro. Es Costa, no. No, sí, es Costa. Está cerca de la costa. Porque tú dices que no hay nada que hacer, pero tú que eres de la Guayra, la Guayra es el Basile. ¡Claro! Es el Basile. Porque la playa es linda. Claro, no. La fiesta, ¿cómo así? La fiesta es buena. Sí. Por lo menos yo no sé si en Barranquilla hay una tradición de tambores. No. En la Guayra hay una tradición de tambores que es una locura. O sea, tú pones... ¡Eh, marica! ¡Coño, sí! Entonces, volvamos con las preguntas. Vamos a ver quiénes eran ustedes en el colegio. ¿Cómo dirías tú que eras en el colegio? Indisciplinado, marica. ¿Eras disciplinado? Indisciplinado. Tienes pinta. No sé ni mierda. Era jodedora. Iba ya a calentar. Eras callada. No, jodedora. Muchos amigos. Sí. Muy neutra con todo el mundo. Yo por lo menos súper neutro, muy jodedor, pero siempre quedaba bien. Nunca, exacto. Yo siempre pasé todo. Exacto. Yo nunca raspé nada. Llegó el Rappi. ¡Halo! ¡Ah, pues muchas gracias! Sí, claro. Ahí está la tarjetita. Ha llegado el Rappi, lo siento por la interrupción. Nunca raspé ninguna materia ni nada. Entonces eras más o menos como yo, como que el jodedor. Pues yo decía que 10 no te lo llamara a lujo y ya. Yo pasaba con 10 y listo. Pero pasaba. Pero pasaba. Pero 10 es el... Es la mitad. En el liceo. Sí, el liceo es el máximo. ¿Saben qué me pasaba a mí? 10 es la mitad. Mi promedio quedaba siempre. Era como un arte de magia en 0,8. Y en reparaciones subía 16. ¡Re marica! Así pasaba. ¿Tú reparaste? Sí. No, estás loco. Nunca fui a reparación. Nunca fui a reparación. Tampoco tan indisciplinada. Yo reparé todos los años. Y siempre subía mi promedio de 0,8 para 16. Porque a mí... Mi mamá me decía que si me quedaba una materia en un lapso... En Colombia también son lapsos. Sí. No, en Colombia son periodos. Periodos. Ajá, periodos. Ajá. Si en un periodo me quedaba una materia... Te mandaba a un colegio público. No, no me dejaba... No me dejaba salir. No, tampoco. Y yo siempre me hablo a la calle. Mi mamá era que si te pagaba una materia me mandaba a un colegio público. Y tú, tú te ves... Tú te ves que tú eras disciplinada. No. ¿No? No. Cuéntame más. ¿Promedio? ¿Promedio de cuánto? ¿En cuánto en Colombia? No, si tenía un buen promedio. Yo era excelencia. Pero, ¿cómo se clasifican los promedios? Se clasificaba del 1 al 10. Mira, están diciendo que hable más duro Valeria. Que de todos Valeria no se escucha. Porque yo no grito. Ustedes son venezolanos. De hecho, voy a... Yo no sería así. No lo ha gritado, Marica Herrera. Pero tú eres más pausada. Sí. Yo soy más pausada. Ok. Entonces... ¿De 1 al 10 cuál era tu promedio? Mi promedio era como 8.9. No, en Colombia es al 5. No, en Colombia hasta el 10. Pero eso es... ¿Es hasta el 10? Hasta el 10. 8.5 es... Es muy duro. Pero era porque yo... Cuadro de excelencia. Pero era porque yo... O sea, yo jugaba con los profesores. O sea, yo me ganaba los profesores. Entonces era como que profesor no hizo esta tarea. Y te hagan tiempo. Entregaron el final de la clase. Y yo lo entregaré al final de la clase. Y ya me habías copiado de todos mis amigos. Ah, pero eso es una estratega. Así son las paisas, chamo. De estrategas. Mucho cuidado. Las paisas de Guayaquil. No, pero si... Uno es de donde se crió. Sí, yo soy de donde. Porque eso es lo que... Sí, sí, sí. Y yo tengo mucha cultura. Yo tengo mucha cultura paisa. Mi papá es paisa. Mi familia es paisa. Uy, yo amo a tu papá, man. No lo conozco y amo a ese señor. Tú tienes que verlo, marica. Hasta a ella le cae bien. Hasta a Yuri le cae bien. Pero, uff. Marica, baila en TikTok con ella, marica. Baila mejor que tú, huevón. Diez mil veces. Pero es que eso cualquiera. Baila demasiado bien. Ajá, entonces. Tú tampoco eras... No. Joder nota. Pero pasabas con mejor nota que Yuri. Sí, sí. Ah, obvio, marica. Y a veces me pedía plata y hacía los exámenes de mis amigos. Como en mi colegio era estable, entonces... Te pagaban por tú hacer los trabajos. Me pagaban yo por hacer los exámenes. Pero si eras disciplinada. Colegio estrato 6. Pero es que siempre me ha encantado el inglés. Siempre me ha encantado como la historia, todas esas vainas. Pero sí, tú me dices, ¿quieres estudiar? Yo te digo que no. Me da huevo. Yo sí iba a estudiar, marica. Casi entro en una universidad. ¿Qué ibas a estudiar? En la Santa María. Por esa huevón y me decía, nunca abrió, marica. Qué rechera. Pero qué bueno, ¿no? No, no, sí, qué bueno, claro. En Caracas. En Caracas. En Caracas. Pero genial. Yo estuviera ahí y nunca abrí esa mierda. Estuvieras ahorita jalándote los pelos del estrés. Eso me pasa a mí y yo me arrepiento de eso. Porque yo empecé la universidad en 2019. Yo grabándome en 2019 de bachillerato. Y yo ya, y me tocó cancelar la universidad. Porque pues no me daba tiempo. La pausaste. Pero si te vas a graduar. La pausé. Si te vas a graduar. Nada más le faltó un año. Marica, le faltó un año. Me faltó un año y medio. ¿De qué carrera? De comunicación social. Pero un año y medio es un año y medio. ¿Cierto? Pero virtual, marica. No, pero siento que también están en un punto de su vida que si le quitan energía a otras cosas. Sí, eso mismo digo yo. Eso puede pasar, ¿sabes? No sé, es verdad. Eso mismo digo. Entonces, tú. Yo en el live. Cuando, si a ustedes les da la gana cuando tengan 40 años, ustedes se graduan de la carrera que les da la gana. Yo lo puedo hacer por 5 años. Y yo sé que el otro año va a ser nuestro año. Entonces, yo no quiero como meterme en otra cosa. Exacto. Como quitarle el foco a lo importante. A ver, a ver, a ver. Pero bien, aplauso para el 2020. Sí, vale. ¿Qué tal ha sido este año para ustedes? ¿Quieren? Inesperada, muchas cosas. Este año ha sido muy loco. Hay las de coco para que prueben a ver cuál quieren ellas. Toma. Estoy probando. Prueben, prueben esa a ver si quieren la de coco. La de limones jengibre. Verga, hoy no six pack. Verga. ¿Tú quieres de esta o de coco? ¿Qué sea? La que sea, papi. Así me gusta. Un tipo serio. Yo quiero una de coco. Por la ni una de coquitos. Espera. Ay, verga. La pesarrilla también, Marisa. Gracias. Yo quiero probar eso. ¿Pueda la de coco? ¿Verdad que es como un esmirdon de coco? Tú vas a agarrar la que te... Con el resto. Deja que ya esperes primero. Yo quiero la verde también. ¿La de coco? ¿Cuál? ¿Coco? Las dos saben ricos. Sí, la verde. Coco. Bueno, dame esta. Un sabor más como a mirnos, ¿no? Qué rico sabe el agua de coco, Marisa. Increíble, ¿no? Sí. Delicioso. A ver. Entonces, vamos a volver a lo de... Ya hablamos un poco de como su historia, su vuelta. ¿Tú tienes hermanos? Ajá. ¿Cuántos hermanos? ¿Eres la menor? Es que no sé cómo explicarlo. Sí, también trato de explicárselo a Yuri, pero no sé. O sea, yo tengo... Sí, exacto. Son hermanos de otros padres. No. Eso es más comprensible. Sí, te vas a... Le voy a tratar de explicar. Ajá. Yo tengo una sola hermana de sangre. Ok. Ella es la menor. Yo soy la mayor. Pero mi mamá en cada ciudad recoge como a personas y las mete a la casa. Mi mamá. Entonces, es como... Mi mamá. Yo me he criado con esas personas. Mi mamá ha criado un poco de gente y las ha sacado de la inmundicia. Literal. Y las ha graduado. No, güey. Literalmente. Qué locura, Marita. Entonces, es como que mi mamá... Mi mamá está egoísta. Son como tres, no vas a ir conmigo. Mi mamá. Mi mamá porque le tocó. Y la mitad. Y con tu hermanito. No, lo está haciendo genial. Con tu hermanito. Yo creo que contigo fue toda la verdad. Todo lo contrario. Sí. Y con tu hermanito la curó toda. Sí, sí. Pero sí. Es que le tocaba ya, o sea, demasiado ya. Le tocaba redimir. Entonces, si tuvieras que contar a tus hermanos de no sangre, ¿cuántos contarías? ¿De no sangre? Ajá. Uno. Cuatro. De no. ¿Y de sangre? Uno. Mayor. Menor. ¿Cuántos años se llevan? Tiene mi edad. Ah, tiene su edad más beca. ¿Y eso no es raro para ti? Sí, obvio. ¿Por qué? Por lo menos. Obvio, Marica. Cuando yo, cuando la primera vez que llegué a Yuri a Montería, Marica, yo me caí en cuenta en eso. O sea, mi hermana tiene la hermana de Yuri. Un año menor. Un año menor. Y se llevan re bien y yo. A mí me pasó eso con mi hermana. Yo tengo una hermana que tiene 28 años. No, 30. ¿Qué es lo que? 30 años. Y es la que vive en España. Y, obviamente, yo cuando ella vivía conmigo, llegué a llevar amigas de su edad a mi casa. Y ella se emputaba. Se emputaba con la tipa. Ah, que tú eres un latin lover. Porque le decía como que, hermana, ¿tú qué haces con mi hermanito? Menor de edad. Sí, es raro. Que tú siempre has parecido a un Max Steel. ¿Quién fue? Si se me cayó el pelo a los 19 años. Sí. Ya, que tú estás avanzando. Tú estás avanzada. Desde que te vi en Medellín, tú has cambiado rezo. Me veo mayor, ¿verdad? Sí. Una pregunta, yo creo que para los tres. A ver. ¿Quién fue la primera persona que creyó en su sueño o en ustedes? Con lo que hacen hoy en día. Siempre he creído en mí. No, no. ¿Quién fue la primera persona? ¡No, verga! Gracias a mí por creer en mí. ¡Reja! Eso lo dijo el Snoop Dogg una vez en una entrevista. ¿Una persona que haya creído en mí? Sí. Que haya creído como que... Dios es un amigo, marica. Eso de los videos como que... Mi mejor amigo. Métele que eso va... ¿Cómo se llama? Mi hermano, José Ángel. José Ángel. Un shout-out a José Ángel. Eres grande, hermano. ¿Y en tu caso? Mi papá. Es que tu papá, vale. Ya, ponle un video de tu papá para que él entre en contexto. Él tiene que entrar en contexto, ¿verdad? Uno bailándolo ya. Ya me dijeron que le suelta los pasos prohibidos. Duro. Se va a poner de los últimos. Esto. Ay. Bebecita, dime Abu. Ah, no, vale, pero... Está muy duro, está muy duro. Eso más, es una cuenta de TikTok y el papá... Ok. Pero, 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 escuché esto. Mi papá me enseñó a hablar música hebrea. Qué loco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se baila la música hebrea? Eso tiene una música, pero no me acuerdo muy bien cuál es. ¿Y no harías un ejemplo? No. Ahí, ahí, un cortico, un cortico. No, 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 no. Un cortico de música hebrea. No, no, no. A ver. ¿Hebrea? Hebrea. Amor, yo te he mostrado bailes. ¿Sí? Sí. No sé de qué era esa música. Era hebrea. A ver. ¿Y tú, Yuri? Ya lo dije. Ay, estás atacada, mija. No, no, no. ¿Quién te soñó a bailar? Yo sola. ¿Yo? Porque yo creo en mí. Yo, porque yo, marido, porque yo creo en mí y ya, güey. No, marido, no, nadie, pues. Mi hermana baila full y ya. Y me gustaba verla. Y ya. Me gustaba verla como baila. Y entre ustedes dos, ¿quién baila más normalmente? ¿Quién es esa persona que puede poner de repente música y se pone baile? A bailar en un día X. O ninguna es así. Ves que las dos somos así. O sea, de que tú ponemos música y se ponemos a bailar de la nada las dos. Sí. Y nos acercamos. Nosotros somos muy estúpidos. Como tiene que ser, como tiene que ser. A ver, vamos con otra pregunta. Ah, bueno, tú también me preguntaste a mí, ¿verdad? Sí, claro, mano. ¿Puedo responderlo? Sí, ojo. Pero la primera persona que creyó en mí, de verdad, es... Mariano. ¡Se acabó! ¡Se acabó lo que sea! La primera persona que creyó en mí, este, es mi hermana Estefanía, la que vive conmigo. La menor. Shout out pa' la nena. Porque yo era, yo era antes de hacer YouTube, yo era súper sarandulero en Facebook. Y... ¿Qué no ha pasado por ahí, Marica? Tenía, no sé, mil likes en una foto. Eso era... En un pueblo, el más sonado del pueblo. Sí. Entonces... Aquí en Guatires te tienen que armar una estatua, güey. Sí, un día esto. Entonces yo... Está cara que Guatires, sí. Hacía videos, pero yo no le decía a nadie de mi entorno porque me daba pena. O sea, lo sabían mis amigos cercanos y lo sabían mis hermanas. Y mi hermana fue la que me dijo, ¿por qué coño no montas eso en tu Facebook? Sí, hay mucha gente que va a verlo. Lo hice, me cayó mucho bullying. Marica, es que este tu video era muy mal. Tu video era... Ella te está desahogando. Ella está soltándome todo lo que no quería decir. 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 Pero bueno. Pero es que nadie es bueno. Gracias a eso está muy bien. O puede ser bueno, pero o sea, nadie como que la tiene curada cuando comienza. Si te dejas bailar ahorita eres todo un bailarín. Exactamente. Sí, es verdad. Aunque ya no bailo tanto. Bailarín sexualizado, pero bailarín. A ver, ¿quieres seguir tú con la siguiente pregunta? Sí, por supuesto. Bueno. Su primer beso de edad y quién nombre y apellido, dónde y cuándo. Ay no, coño, yo no me acuerdo. ¿Un primer beso con alguien? Joder, puta, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Uy, yo sí me acordé así cuando me lo preguntaste así de una. ¿Cómo fue tu primer beso? Ay, o sea. Mira si no se acuerda, ¿cómo no se van a acordar? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, pero, pero. No, pero beso así, un beso, beso serio. Que sabes que la cagaste porque quedaste lleno de babas. Ay, pero yo no sé tus besos. Bueno, sí. A mí me pasó mi primer beso, segundo grado de primaria. Ah, no, lo seas tan grosero. Pero que Pepe, segundo grado. Bueno, yo no digo mucho, porque también era así. Yo tenía nueve años, pero en serio tengo que decir el nombre. Yo creo que el nombre. No, 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 yo lo dije así como pa, 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 pa. Si lo quieres decir, lo dice. A los nueve años. A los nueve años. ¿Y fue traumático? No. No normal. ¿Fue lindo? No, tampoco. Fue piquito. Fue normal. No, no fue piquito. Y no, 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 no éramos novios y me gustaba, pero no éramos novios. Y era mayor que yo. Yo me acuerdo que tenía nueve, tenía como quince. O sea, toda tu vida te gustaban mayores. Obvio. Interesante. Súper interesante. ¿Y tú eso no lo recuerdas? Ey, pero nueve y quince. Vivía por mi cara. ¡Ya va, qué! O sea, ¿qué pasa? ¿Qué? Eso está mal. Lo que yo creo que jugábamos en el escondite. Que ella tenía nueve y quince. De nueve a quince hay una franja importante, ¿no? ¿Qué? O sea, eso es como... Hoy en día tiene cuánto, veinticuatro. Yo tampoco le presté atención, pero... ¿Qué le va a jugar por mi rey? Nueve y quince. Hoy tiene veinticuatro y sería... Más normal. Sería normal. O sea, a los quince años está gente... Cosas que pasan en el pueblo. En tercer año. Esos son cosas del pueblo. O sea, son cosas que pasan allá. Son cosas del pueblo. Claro, de gente caribeña. ¿Por qué los caribeños somos así? Uy, no. A ver, yo quiero seguir con la siguiente pregunta. No sé por qué siento que va a estar muy fuerte. No, 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 no. Ah, bueno, tal vez es un poco fuerte. ¿Alguna vez? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo contenido? Un año. No, como más. Casi dos años, ponen. Sí, casi dos años. En forma menos, pero desde que empezaron, casi dos años. ¿En algún momento han tenido algún problema con otro influenciador? ¿Cómo así? Risita y toma. ¿Cómo así? O sea, ¿has tenido algún problema como que...? Público. No. Exacto, públicamente no. No vamos a decir nombre. Obviamente aquí no vamos a decir nombre. Este, pero tipo, no sé, yo he conocido mucha gente que la conozco hoy y tres días después me entero que... ¿Hizo una vaina qué? Habló paja de mí de la vez que nos conocimos, ponte. Ah. Pues sí, o sea, por mi parte sí, sí me he dado cuenta que mucha gente es falsa en las redes sociales. Bienvenida. No, en las redes sociales, en el mundo estamos rodeados. Yo diría que en todo tipo de laburo como tal. Pero en tu trabajo con las redes sociales es una mierda. Muchas veces te interesáis. O sea, no las redes sociales, el mundo del entretenimiento como tal es veneno puro. Yo creo que por eso es que tú y yo hemos fortalecido tanto nuestra amistad. No es fácil aquí como... Conseguir un amigo de verdad, ¿no? No es fácil conseguir gente real. No es solamente un amigo porque... Es muy difícil. Por darle un ejemplo a Alan y yo somos amigos de hace siete años. Y hacen redes juntos hace siete años. Lo que pasa es que pasamos como tres, cuatro años sin vernos. Los dos como que... Pero ¿por qué tienes que contarlo? Construyendo nuestro camino. Sí. Él con su novia. Y... No, los dos pasamos por un momento creo que estábamos construyendo mucho para poder vivir. Estamos trabajando demasiado para poder estar viviendo lo que estamos viviendo hoy en día. Y así es y hace como un año como que nos volvimos a unir, a ver más y ahora nos estamos viendo full y estamos viajando full y todo y todo cool. ¿Pero son parejas o no? ¿Sí? Sí, pero la novia de él puede estar viendo... Linda historia. No, mira. Yo tengo mi novia y mi novio tóxico. Gente. Sí, sí, totalmente. Exacto. Entonces tú sí has tenido una situación. Pues sí. O sea, me han decepcionado mucho. Sí, obvio. O sea, y hablas, tú dijiste algo como de que has sentido mucho de que interés. Sí, es que hay mucha gente interesada en este medio que uno dice como... ¿Cómo tú? Y uno se da cuenta. ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta de eso? Marica, no sé. Es muy buena para darse cuenta. Marica, no sé. Yo soy una estúpida boba y no sé. Yo no sé. Es que es... O sea, desde la primera impresión de la persona, ¿me entiendes? Como que a mí me gusta como llegar y parcharme y hablar y joder y nos conocemos y tal. Y ya fue como al mes o a los 15 días, coño, grabamos un contenido y estamos ahí. Si se da, si fluye la cuestión. Exacto, que fluya. Yo soy más como de que fluya y ya. Porque al final uno viene como con esa intención de conseguir, no un amigo, pero sí alguien que cuente realmente con esa persona. Gente que haga lo mismo que tú. Y que sea parchada, exacto. Que sea gente de verdad. Que sea gente de verdad. Exactamente. Y me he tocado con mucha gente que no lo es. Y esa gente enseguida yo la elimino de mi vida. Y es como... Yo en cambio no. Yo pienso que la persona va a cambiar. Yo pienso que... Y se quedó esperando toda una vida. Y yo era así, yo era así. Que no, yo... Eso no sirve nada. Yo puedo cambiarte. Yo te voy a cambiar. Yo puedo sacarte de esta vida. Así me han dicho a mí. Pero no. No, no, no. Creo que vas tú. ¿Cuál es como que aparte de lo que hacen, sus vaciles, su actividad favorita, los hobbies? Marico, dormir, güey. Descansar de redes, descansar. Eso es como lo más... ¿Eso es tu hobby? Sí, marica. No estoy haciendo nada, voy a dormir. Y estar conmigo. Y estar con Vale. Hablar con Vale. ¡Upa! Con mordir el labio y todo. Ver películas. Descansar. ¿Consideran que ustedes, aparte de ser pareja, fueron muy amigas y son muy amigas? Somos muy amigas. Sí, se nota mucho. Yo creo que cuando yo las conocí todavía no eran pareja como tal. O estaban comenzando. No. Cuando las conociste en Medellín, la primera vez, nos estábamos conociendo. Ella me estaba cayendo a mí. Obvio. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando estaban grabando unos TikTok. Que tú sales en uno de esos TikTok. Que tú te le estabas pegando mucho. Mira los resultados. Mira los resultados al día de hoy. Para ustedes, ahorita, ¿qué tienen visionado para el futuro? ¿Qué les gustaría hacer para el futuro? ¿Qué proyecto les gustaría incursionar? Ya tú me dijiste. No estoy claro si lo quieres hablar aquí. Sería súper cool. Pero, ¿qué proyectos tienen así como en mente para el futuro? Porque, ajá, 23, 23, 21, 18. Tenemos la vida por delante, chicos. Sí, ¿qué quisieran hacer aparte de redes sociales? Porque obviamente las redes sociales es como una herramienta que te permite hacer literalmente la gana. No aparte, ¿qué proyecto les gustaría o tienen en mente? Me gusta mucho lo de la actuación y montar empresas y cosas así ya. Cool. Yo salí de una película. No ha salido todavía. Y es muy cool la experiencia de actuar. Una chimba. Cuando te tocas en escenas de besarte a alguien, una chimba. Solo lo hiciste para eso, ¿verdad? Para eso. No, fue muy loco porque la persona que, la actriz que actuaba, el otro papel. ¿Tú me puedes decir a mí quién es la otra actriz? En secreto. No, la gente sabe porque la otra vez la invité acá a un stream y nos besamos. Ah, ¿qué hace que eso? Porque estábamos borrachos. Coño. Era Lulu y Lulu y yo, cero química, cero. Entonces, el director de la película nos mandó como que a que pasáramos tiempo juntos, que nos imagináramos que éramos pareja y toda la vuelta y que durmiéramos en la misma cama, marica, para imaginarnos que de verdad el papel era ese y si fluyó el papel después de eso. Sí, qué miedo. Qué miedo. A ver, ¿y a ti qué te gustaría hacer? A mí, yo desde chiquita siempre he pensado en la música. ¿Te gustaría cantar? Siempre. O sea, ¿cantas? No. ¿No cantas? No. ¿No cantas? Tengo que aprender. ¡Sí cantas! No. ¿No? ¿Sí o no? Habla claro, amor. Sí, sí canto. Habla claro, amor. Sí, sí canto. No subestimes tus talentos. Ajá. Igual. Cantas hermoso. Cantas hermoso. Pero es que igual, o sea, me pasó algo en mi vida que yo decidí no tocar más el tema de la música. Y apenas este año fue que yo volví a eso, porque volví a tocar un tema. Suéltale, 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 suéltale. La vida es una, aunque es muy cliché que suene, pero después cuando estés más grande vas a decir, ¿y qué mierda? Si hubiese hecho esta mierda, ¿qué sería de mí ahorita? O sea, porque uno siempre se preocupa por la mayoría de la gente por el, ¿y si esto? ¿Y si hubiese hecho esto? Pero lo bueno es que en verdad tienes todo para hacerlo. O sea, lo único que se necesita en realidad para incursionar en la música o en un arte es literalmente las ganas de hacerlo y el talento, y aquí ya te echaron la paja que lo tienes. So, hacerlo. Pero hay algo que yo nunca he dicho. ¿Qué? Y es que gracias al fandom fue que yo volví a coger un ukelele a una guitarra. Si fuera por mí, yo no lo hubiera hecho. Pero a mí me regalaron una guitarra y yo nunca he lele. Un aplauso para el fandom. Muy lindo. ¿En dónde te lo regalaron? En Barranjilla. Literal, llego a la casa. ¿Y tocas? Sí, pues es que pasó algo en mi vida que a mí se me olvidó cómo tocar pina y guitarra, que fue algo que me pasó en la cabeza, y por eso yo mismo decidí ahí decir como que no, porque me frustré mucho. ¿Y qué te sucedió? ¿Y culpa del chisme? ¿Qué me sucedió? Primero, los dos accidentes fueron con perros. El primero me partió la cabeza y me tocó el... No me acuerdo qué pasó. ¿Te mordió o te atacó un perro? No, no, no. Me enredó las piernas y me caí para atrás y se me partió la cabeza. Mierda. Luego estaba en una casa de una amiga y había una perrita. Yo soy muy amante de los perros. O sea, perros que me encuentre, perros que quiero tocar. Todavía los amo. Sí. Aunque vaya bien. Es que son inocentes, no tienen la culpa realmente. Entonces yo estaba jugando con la perra. No es como alguien mamagüedo que viene y te hace algo con intención. Exactamente. Entonces yo estaba jugando con la perrita y había una mecedora de esas de madera dura. Montería, o sea, dura. De calle, de costa. Entonces, claro, la perra si me va a lanzar a la cara. Y yo para que no me lanzara a la cara, me fui para atrás. Y con la puntica de la mesa me volví a pegar ahí. En el mismo punto. En el mismo punto. ¿Y eso qué te causó? Eso me causó que a mí se me olvidara todo. O sea, los recuerdos que yo tengo de ese año se me olvidaron. A mí se me olvidaba cómo decir cuchara, tenedor. Todo eso fue un proceso. Tuve un proceso de recordar varias palabras. ¿A qué edad? Eso fue en el 2000. Mi mejor amiga dice que eso pasó en el 2018, pero mis recuerdos son 2019. Ok. O sea, cuando yo te conocí, estabas reseteada. No. No. Tampoco, Pepe. Tampoco. Eso fue en el 2021. No es lo que pasa. Nosotros nos conocimos en el 2021. 20. 21. 21. ¿Viste? Aprende a contar. 21. Vaya para el colegio. Pero tampoco, pero tampoco. Pero tampoco, tampoco. No, ahí ya estaba. Ya. Qué vuelta. Entonces, eso fue el que me hizo mucha rabia. Y trae eso porque mi abuelita se me había muerto. Entonces, todo eso hizo como que. O sea, fue como un bloqueo personal interno. Sí, porque yo le prometí a mi abuelita que yo la iba a llevar a un concierto mío. Entonces, dije, pa, qué putas voy a empezar otra vez con la música si mi abuelita ya está muerta. Porque te va a ver desde arriba. Todos tenemos ángeles. Todos tenemos ángeles. Mira, además ha hecho un chat por el ángel tuyo. Sí, yo también lo voy a hecho. No, pero de ese no. Yo sí quiero de eso. Misca, musca, Mickey Mouse. Joder, puta. ¿Cómo les puede gustar eso? Se huele de aquí que está fuerte. Está bueno. ¿Alguien quiere? Me siento Jack Sparrow. A ver. Ay, marica, yo no puedo tomar. Y te mando medicamento. Toma. ¿Qué medicamento? Antibiótico. Antibiótico. No, no te pasa nada malo. Simplemente cortas a la casa. Este. Al momento de ustedes grabar. ¿Cómo es su rutina? ¿Existe alguna inspiración? ¿Una de ustedes impulsa a la otra? ¿O siempre ustedes están claras? Coño, hay que grabar. No, es que en realidad no nos ponemos como... Eso fluye, ¿sí me entiendes? Es como lo que te estaba diciendo hace rato. O sea, simplemente fluye ya como que estamos grabando todos. Y obviamente grabamos un TikTok. O que si estamos solas así. Como que preferimos estar acostumbrados a la televisión. Me es grabar, ¿me entiendes? Me parece la red social la plataforma más seria. Más completa, ¿no? O sea, el que de verdad tiene su fandom en YouTube, tiene un fandom serio. O sea, es verdadero el contenido. No, y a nosotros con el fandom nos va muy bien, gracias a Dios. Qué cool. Bueno, ¿quieres seguir tú? Tres razones para estar feliz. ¿Quién quiere empezar? Yuri, ya sé. ¿Empieza? ¿Qué piensa mientras yo voy pensando? Tú, tú, ¿empiezo yo? Sí. ¿Para estar feliz? Sí. Tres razones. Pues, paz mental. Estar siempre seguro de sí mismo y de lo que quieres. Te faltó una, ¿no? Te faltó una, chaval. Pues. Pusiste una coma y continuaste la dada. Pero eso depende como lo veas. Este. Y ya, pues, marica, no sé. Llevar tampoco. No tener como tantas preocupaciones en tu vida y como obviar todos los problemas. Llevarlos a un lado y ver siempre el lado positivo. Estar más positivo. Exacto. Estar siempre positivo y seguro de sí mismo. Son buenas tres razones. Escúchenla ahí, chicos. Bueno, yo voy a ir por lo básico. Vale. Yo voy a decirte razones por las que soy feliz. Ahorita. Ajá. Primero, lo que es que mi familia está bien y Yuri. Eso es lo primero. Segundo, la música. La música me hace muy feliz. Y me quita la ansiedad. Y la tercera es pensar en mis sueños. Sí. Como que visualizar tus sueños te hace estar feliz. Music is the reason. Music is the answer. Music is the answer. La música es la respuesta a todos los problemas. Es en duda, ¿eh? La música es la respuesta. Es de la nada, se quita la cara. Luego el pantalón. Mira, mira el tatuaje. Ay, coño. Muy lindas tus razones. De verdad. Gracias. Muy acertadas. Qué cool, de verdad. ¿Se consideran que en este momento de su vida están felices? Sí. Yo sí. Sí. ¿Por qué? Yo. ¿Qué te hace saber, venga, soy una persona feliz? Yo, porque antes mi vida era una mierda. Ok. O sea, literal. O tú sentías que era una mierda, lo veías de esa manera. No, era una mierda. Ok. Era una mierda porque, como le he dicho ahora, a veces, o sea, yo vivía en, literal puedo decir que era como, ¿cómo lo digo? O sea, no era yo. O sea, era muy falsa. Ok. O sea, tenía que saludar a todo el mundo que me cayera mal, a todo el mundo que era una hipócrita. Ah, porque es que sus papás son pastores. Ah, mis papás son pastores. Ok, interesante. ¿De qué religión? Cristiana. Es un pastor que baila duro, duro. Es que eso es lo que yo digo, o sea, mi papá ha cambiado muchísimo gracias a la mentalidad que tenemos mi hermana y yo. Porque mi papá antes era muy machista. Muy recto. No, imagínate mis papás. O sea, no. No, pero tus papás son lo máximo. No, pero mis papás han aprendido mucho porque obviamente yo. Sí, aprenden de uno mismo. Sí. Yo creo que los papás aprenden de uno. De los hijos también. Así como uno aprende cositas de los papás, los papás también aprenden cosas de nosotros. Oye, sí, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué te hace saber que eres feliz? Bueno, entonces lo que ella estaba diciendo era porque yo antes, yo me la pasaba llenando todo el tiempo. Sí, tenías que encajar. Y como mi casa siempre ha sido como la iglesia, entonces si yo quería bajar por un vaso de agua tenía que saludar a la persona que me hizo daño con mi papá, ¿me entiendes? Entonces era como que, hija, tú tienes que saludar a todo el mundo porque si no saludan a todo el mundo, ¿qué van a hablar de ti? Claro, yo soy el pastor de la iglesia, obviamente. Exactamente. Entonces siempre era como que, cuando pasaba una señora que me caía mal que ella arruinó mi vida en un momento, yo tenía que saludar a mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Me alegra mucho. Y me diga. Entonces como que no era feliz, tampoco era feliz en la universidad, tampoco era feliz en esa relación en la que yo estaba en ese momento. Entonces por eso yo, en la relación, en el momento que está ahorita, todo está todo está como donde debes estar. Ajá, como lo quería. Ok. ¿Y tú, Yuri? O sea, en parte, en parte sí, en parte como que a veces me pasan bajones, muchos bajones por mi familia. Ok. Y esa cuestión que me estuve que ir de mi casa a los 17 años. Y literal, vivimos en la misma ciudad, en el mismo país, yo me estuve que ir. ¿Por qué? Muchos problemas, o sea, vivía en una casa que estaba, había mucha, o sea, toda mi familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanas y mis sobrinos que son tres. Y yo no me sentía bien. No te, sentías que no estaba tu espacio. Exacto, no me daba mi espacio. Yo sentía que si yo fuese seguido ahí, si no fuese como sacado esa fuerza de mudarme, yo sola, yo siento que yo estuviese todavía en redes como, o sea, de lo que yo de verdad quería, que era lo que estoy logrando hoy en día, no lo fuese logrado. Me fuese quedado muy estancada. Claro. Y en parte es como que chimbo porque, marico, uno con su papá como que, o sea, yo siempre había sido muy unida con mis papás. Pues, no tanto, pero sí. Habían sus bajones como toda familia normal. Claro. Pero sí, o sea, es como a veces sí los extraño mucho. Como que ese calor de familia nunca lo tuve hasta los 10 años. Porque después de los 10 años yo literalmente estuve muy sola. Ok. Pero todavía hay tiempo. Hay más que 18 años. Pues sí, pues, espero que sí. Y está más adelante. Todo se repara, todo se trabaja. Sí, pero es como te dije hace rato, uno se tiene que enfocar en lo bueno que uno tiene y por ahí viene la felicidad. Y si te hago muy inteligente que fue salir de mi entorno. Desligarte, que es muy complicado para la mayoría de personas. Sí, obvio. Es que eso es algo muy heavy. O sea, desligarte de las familias es heavy. Sí, eso es algo muy difícil. O sea, muy, muy heavy. Y siento que si pasa el tiempo, ambas partes pueden estar mucho más preparadas para que haya un mejor reencuentro. Un reencuentro chimbo. Es que eso depende también de parte de ellos. Yo pasé 7 años sin hablar con mi mamá. Imagínate. 7 años. Por eso es que estaba diciendo que, o sea, con mi hermano genial, conmigo, bueno, más o menos. No, porque yo a los que, a los 12 años, a los, a los 12 años yo dejé de hablar con mi mamá y volvimos a hablar a los 19, que ya yo tenía mi apartamento propio, que ya, sabes, que ya yo tenía mi vida, ¿me entiendes? Porque yo también a los 18 pidié de mi casa y empecé a construir mi vida. No porque me hiciera falta, porque gracias a Dios mi papá nunca me faltó la comida, nunca me faltó un techo. Exacto. Pero siempre se ve como una incomodidad o algo así. Sí, es que hay veces que hay que salir adelante por uno mismo. Es lo que estábamos hablando el otro día. Y es que cuando uno quiere lograr las cosas por uno mismo hay que salir de la zona de confort, sin duda. Y esa fue tu manera de salir de tu zona de confort. Sí, obvio. Y no, y cuaja, bueno, lo que venía diciendo, que uno ve siempre como el lado positivo de todo, pues, marica, a mí me han pasado muchas cosas buenas desde que me salí de mi casa literal. Ay, 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 ay. Desde que salí de mi casa literal. Y, pues, sí me siento feliz en parte por muchas cosas que me han pasado. Y, más que todo, con Vale, que me ha acompañado desde que llegué a este país que... O sea, ¿sientes que ha sido un apoyo para ti como importante en esta situación? Demasiado, claro. Porque, o sea, yo literal vine aquí sola con mi familia. Y que tú te hayas desprendido de tu familia y estás sola. Tú, tú sabes cómo es eso. Sí, yo me vine sola. Claro, obvio. Entonces, sí me ha servido, o sea, un apoyo bastante inmenso. Que, no te voy a decir que, o sea, no lo buscaba, pero tampoco era algo que yo, que necesitaba. ¿Me entiendes? Y no lo sabía. Sucedió. Sucedió ya. Y es como, sí me ha traído muchas... Mierda. Qué recho. Cambio de cámara. Bueno, gente, vamos a cambiar de cámara. Discúlpenme la calidad de... Mira, tenemos el cambiador de cámara más rápido de toda la Fórmula 1. Así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3, 3. Van a ver esta cámara. 11 y 10. Son las 11 y 10. Pero los Alba, aquí nos están viendo como realmente somos. Ay, qué horrible. Está al revés, ¿no? Sí, Marita. Pero la gorra está como... Sí, a ver, ¿eh? No entiendo cómo está. Creo que aquí todos tenemos gorra. Ah, re. ¿No la ves como descuadrada? Sí. Es una gorra descuadrada. No, pero es porque el sol creo que está inclinado. A ver, ya casi terminamos la cambiadera de baterías de la cámara. Listo. Ya estamos listos. Hemos vuelto con la señal. Ey, ey. Demoraste un minuto. No hay señal, ya, ya. No hay señal. Eso fue medio Cartoon Network vibe. Re, Marita. No hay señal, lo hay señal, ya. Tú me dices. ¿Qué diferencia, amor? Coño. Volvimos. Con piernita. Iluminados, pero volvimos. Ya. Vamos a el ISO. Y listo, estamos ready. La gente se caga de la risa. ¿Quieres continuar con la siguiente pregunta? Continuamos. Esto es un poquito fuerte. No, no. Yo estoy agarrando las que se me hacen cómodas. Tú estás agarrando las suaves, Marita. Claro. Y las inteligen. Sí, coño. Porque las estoy conociendo. Tampoco así, sabes, coño. Esto es una pregunta interesante porque yo también voy a hablar sobre esto. ¿Cuál es su religión? ¿Siguen alguna religión? ¿Y creen o no creen en las religiones? Pues, habla tú. Yo no creo en la religión. Ok. Yo creo en Dios. Y sí tengo una religión que es cristiana. Yo, same shit. Sí. Porque yo soy judío, pero no sigo la religión. Porque yo considero que hoy en día, no se vayan a molestar, las religiones separan las sociedades. Pienso yo. Sí, mucho, demasiado. Y como que ya hoy en día, mano, o sea, donde poco a poco todo lo que era considerado antes como un tabú está siendo aceptado poco a poco, no considero que por ser de una religión u otra tengan que haber separaciones, ¿me entiendes? O sea, mi abuela, que es una persona ya de 90 años, que es religiosa, judía, me dice, no, usted tiene que conseguir una noviecita judía, abuela, coño, coño de la madre. O sea, que es lo que es, ¿me entiendes? Pero tú tuviste un bar nitzvah, ¿no? Sí. Pero tú tuviste una primera comunión. Ah, sí. Marica, yo ni siquiera estoy ni voy a bautizar, irá. Ah, bueno, mejor. Es del diablo. Yo no creo en ningún, ¿sabes? Pero sí, o sea, yo creo en Dios. Yo creo que hay un ente superior que es Dios, pero no estoy de acuerdo con las religiones, pues. Yo creo que eso está tan bien aceptado. Sí, yo tampoco creo en las religiones porque... Está curioso de tu parte viniendo como de un... Es que por eso mismo yo no creo en las religiones. Pero es que por eso mismo. Yo creo que tiene una gran razón y un gran sentido también. O sea, yo vi mucho... O sea, no, mentira. Viste eso, viste como hipocresía de mi persona. Casi la cago. Pero sí, o sea, que tú digas que eres cristiano y vas a una iglesia y vas todos los sábados a las cuatro de la tarde a alabar a Dios y a decir, qué poca de vainas, pero sales a la calle y... Pero pecas de lunes a viernes. Re, o sea, ¿de qué sirve que vayas a la iglesia aquí, marica? No. A mentir. Sí, le dan a mentir. Y no. Bueno, yo he oído muchas experiencias que... O sea, si yo le contara... Yo en mi vida... No, he ido a la iglesia dos veces en mi vida y por el colegio, que era católico. Y ya, marica, pero no, ¿qué va? Mis papás son testigos de Jehová. Uf, mierda, imagínate tú. Y eso es una nota, pues, porque ellos, sí, ellos, pues... Pero no, yo desde chiquita como que no me llama mucho la atención esa de las religiones. Y yo creo en Dios, cien por ciento, pero no. Yo terminé de desligarme en las religiones a los trece años que hice la primera comunión y que me mandaban todos los sábados a meterme en un... Yo soy cristiana. Porque papás llevan mi edad, veinticinco... Bueno, tampoco mi edad. Cristiana del corazón. O sea, llevan muchos años ahí siendo pastores. Y no, marica, o sea... ¿Y ser hija de pastor? ¿Eran pastores antes de que tú nacieras? Sí. Y ser hija de pastor es una mierda. O sea, ser hija de pastor es una mierda. Y todos los hijos de pastor son gays. Eso lo tengo re claro. Para que estén claros. Demasiado claro. Amor, perdón. No, todos son gays. Es que los hijos que los reprimen tanto son los que más contrarios salen. Son los más rebeldes. Los más rebeldes, exactamente. A quien le muestran las cosas tal y como son es el que crea criterio de qué es bueno, qué es malo, qué me sirve y qué no. Porque lo piensan mucho. Por lo menos. Pero que ríe de que todos los hijos de pastor son gays. Decretados. No, y eso es una de las principales razones de las religiones que no. No cuadran. No, y otra vaina. Si tú eres hija de pastor y tú no eres pastor en un futuro, eres la oveja de gran amabilidad. Eres lo peor del mundo. No, a mí desde chiquita me cogían muy fuerte. O sea. O sea que tú literalmente has sido un sensei para tu papá. Sí. Qué cool. Hasta que se creó TikTok. Increíble. Sí. Tu papá tiene TikTok, él. No. No, no, no. Ella, ella. Pero sí. Debería. Sí. Pero no. Porque es que yo le dije lo mismo. Tiene el flow. Yo le dije como que papi hagamos un TikTok para ti. Me dijo como que no, yo no tengo tiempo. Porque es verdad, o sea, mi papá siendo pastor hizo lo que me da mal. Tiene demasiada responsabilidad. Tiene demasiada responsabilidad. O sea, literal, él puede estar dormido a las 3 de la mañana. Pero un discípulo lo llama a las 3 de la mañana porque peleó con la mujer. Él se tiene que levantar. Hablar con él. Y la rechale. ¿Me entiendes? O sea, y a mí me da mucha... No, no quiero hablar de la religión, pero la religión es una mierda. Punto. Punto. A ver, antes de estar ustedes juntas, esta pregunta está un poco picante. ¿Alguno de ustedes dos había tenido algo con alguna persona que hiciera contenido? ¡Una risita! ¡Una risita y la gorra para abajo! ¿Quisiera contenido? Sí, sí, como que del medio del entretenimiento. ¡No! ¡Ay, tú sí hablas mierda! ¡Habla claro, Yuri! ¿Qué? ¿Quisiera contenido? ¡Jerfi! Él también la tiene re clara. ¿Quisiera contenido? ¿Quisiera contenido? Del entretenimiento. O sea, puede hacer música, puede hacer... Antes de nosotras ser novias. Acá voy a preguntar. ¿Tuvieron algo con alguien? Antes antes. Pero específicame la pregunta. Si me hiciste algo serio, yo te digo que no. Se pone malandra, ¿eh? Cuando no le gusta la vela se pone malandra. Pero si me hiciste algo, pero específicame la pregunta. Algo, mira. ¿Un beso qué? Una fiesta, pum, un beso, ya. Ya, no tienes que decir el nombre, ya. Sí. ¿Y tú? Sí. Y con la misma. ¡Amor! Eso fue jugando, eso fue jugando. Bueno. Hay personas que son el enlace, son el puente. Eso me ha pasado, yo soy re el puente. Literal. Para que alguien conozca el amor de su vida. Eso no fue jugando. 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 Eso no fue jugando.